Muy buenos días compañeros, tengan todos ustedes bienvenidos a esta sesión número 29 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 9.38 del día 6 de noviembre del 2023, damos por inicio los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, la regidora Karina González Pérez, a nos haga favor de tomar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso, María Dolores Aceves González, presente, Karina González Pérez, presente, Óscar Aronelas Martín, presente, Irma Yolanda García Gómez, tiene falta justificada, Susana Jaime Mercado, presente, Rosa Adriana Reynoso Valera, presente, Ramón González González, presente, Juliana Arlet, María de Alvarado Alvarado, tiene falta justificada. Le informo, Presidenta, que estamos 6 de 8 ediles, es cuanto. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario, de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio del turno 16.9.092-2021-2024, suscrito por el ciudadano Marco Antonio Isaac González, haciendo un respetuoso exhorto para que en la planeación, diseño e implementación de políticas públicas relativas a los adultos mayores, se incorpore un enfoque antidiscriminatorio. Punto número 4, mediante el oficio del turno 16.9.098-2021-2024, suscrito por el ciudadano Marco Antonio Isaac González, haciendo un respetuoso exhorto para que por lo menos se cuente con un servidor público certificado en el dominio de la lengua de señas mexicana. Punto número 5, por medio de los oficios suscritos por el ciudadano Joshua Logaspi, de los módulos de salud rural de Tepatitlán, hace del conocimiento de esta comisión que el auxiliar de salud, la ciudadana Alma Karina Coronado González y la ciudadana Evangelina Martínez Ciñiguez, quienes brindan apoyo en casa de la salud de los cerritos y la mesa del guitarrero, respectivamente renunciaron a su cargo y como su reemplazo queda la ciudadana Diana Martín González y la ciudadana Esmeralda Orozco Velázquez, a partir de junio y agosto del 2023, por lo que se modifica el acuerdo de Ayuntamiento 653-2021-2024, actualizando los cambios de las auxiliares de salud. Punto número 6, puntos varios, punto número 7, clausura, es cuanto. Muchas gracias. Aquí yo pienso que hay un error, porque no podemos cambiar, se modifica el acuerdo, claro que no, no se puede modificar el acuerdo, más bien es autorizar el reemplazo nada más. El reemplazo con los nombres que se mencionan. Sí, están de acuerdo con el contenido de… Y en partir de junio. ¿El tiempo? No, es que se modifica, pero no se… En alcance… Por eso nada más acerca de la… Sí, por eso tenemos que modificar. Antes de votar la orden del día, Aquí está el acuerdo que dice que se autoriza apoyar con la cantidad de 12.800 pesos mensuales para realizar la compensación a las 15 auxiliares de salud que prestan sus servicios en las 8 casas de salud activas que actualmente se encuentran funcionando en las diferentes comunidades que pertenecen al municipio de Tepatutlán de Morelos, Jalisco, las cuales se describe en la continuación. Y aquí viene el nombre, viene el nombre. ¿Así es modificación? Sí. Porque vas a eliminar los nombres de esa lista. Ya, gracias. Se sustituye el nombre de esa lista. Ah, ok. Entonces, les pido de favor levantar su mano si están de acuerdo con el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Es importante que menciones quiénes son las que se despiden del cargo y quiénes son las más que se queden. Así, sí, por eso tengo aquí el acuerdo, tengo la lista. Lo que pasa es que aquí en el punto no viene, solamente viene y se van, entonces que en el punto que le, los que tienes ingresan, lo que vas a hacer es igual. Claro que sí. Gracias. Continuamos, por favor. Si me permita, como, ya estoy. Sí. A ver, a ver. Mucho voz. Sí, buenos días. Sí, ahí en ese caso es que no se debe de modificar el acuerdo anterior porque ya se le estuvo pagando en base al acuerdo anterior. No es modificar, es un nuevo, es un acuerdo nuevo. ¿Es un acuerdo nuevo? Sí, porque si no, o sea, el modificar un acuerdo es como echar para atrás y ese no era lo bueno. Pero si ya les estuviste pagando todo ese tiempo, ¿cómo vas a desecharlo desde atrás? Es. Más bien, más bien hacer un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo solamente para eso. Para eso. Muy bien. Yo aquí tengo los oficios a partir de cuando se retiraron y de cuando se les va a pagar. Se integra. De hecho, no se les ha pagado en todo el año, por eso, este, pero aquí viene la fecha, así todo. ¿Y no vamos a tener que seguir el camino? Sí, sí, por eso se está haciendo la comisión, porque es un dictamen. Ok. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 3, mediante el oficio de turno 16.9.092-2021-2024, suscrito por el ciudadano Marco Antoniza González, haciendo un respetuoso exhorto para que en la planeación, diseño e implementación de políticas públicas relativas a los adultos mayores se incorporen un enfoque antidiscriminatorio. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. En este exhorto, ya lo habíamos trabajado el año pasado, no sé si recuerdan a algunos de aquí de esta comisión, este se turnó al DIF, de hecho nos acompañó la trabajadora social, esta Martita, y nos explicó que es en lo que está trabajando DIF, entonces, por lo cual, este se vuelve a turnar a DIF para que sigan con el mismo trabajo de los adultos mayores. Si están a favor, si están a favor de este punto, a favor de levantar su mano, por favor. Seguimos con el siguiente punto, por favor, se aprueba por unanimidad. Gracias, con su permiso. Punto número 4, mediante el oficio de turno 16.9.098-2021-2024, suscrito por el ciudadano Marco Antoniza González, haciendo un respetuoso exhorto para que, por lo menos, se cuente con un servidor público certificado en el dominio del lenguaje de señas mexicanas. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso. Este exhorto me piden un funcionario de aquí del ayuntamiento para que tenga lo del lenguaje, señas del lenguaje. Entonces, se les había dado unas capacitaciones por medio del REDI, pero no todos los funcionarios habían ido a esa capacitación. Entonces, yo lo voy a turnar a Oficialía Mayor para que él tome cartas en el asunto, para que tengamos esa persona o de menos que la mayoría de los funcionarios públicos tuvieran esa capacitación. Entonces, no sé si ustedes estén de acuerdo de turnarlo a Oficialía Mayor. Para que todos los funcionarios tengan esa capacitación. Para que tengan esa capacitación. O tengan el… ¿Tenía que cuente con un servidor público certificado en el dominio del lenguaje? O que Oficialía Mayor tenga… Ajá. Más bien, Oficialía Mayor turne a la Comisión de Administración y Gobierno para que tengan… Para que tengan ellos… o sea, que ellos tomen cartas en lo que ellos tengan que hacer, en lo que le corresponde. Si están de acuerdo, levanten su mano, por favor. Turnarlo a Oficialía Mayor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número 5, por medio de los oficios suscritos por el ciudadano Joshua Legaspi, de los Módulos de Salud Rural de Tepatitalán, hace del conocimiento de esta comisión que el Auxiliar de Salud, la ciudadana Alma Karina Coronado González, y la ciudadana Evangelina Martínez Iñiguez, quienes brindaban apoyo en la Casa de Salud de los Cerritos y de la Mesa del Guitarrero, respectivamente, renunciaron a su cargo, y como su reemplazo queda la ciudadana Diana Martín González y la ciudadana Esmeralda Orozco Velázquez, a partir de junio y agosto del 2023, por lo que se modifica el Acuerdo de Ayuntamiento 653-2021-2024, actualizando los cambios de las auxiliares de salud. Es cuanto. Muchas gracias. Tengo aquí el oficio de Alma Karina Coronado, que fungía como auxiliar en la Casa de Salud de los Cerritos, y renuncia a su cargo, quedando como su reemplazo la ciudadana Diana Martín González, quien a partir de junio del 2023 se integra al equipo de auxiliares de salud, pertenecientes al Módulo de Atención Rural en Salud de Tepatitalán. Esta es la de los cerritos, y Alma Karina dejó su cargo, ellas no han recibido anteriormente, anteriormente no han recibido ningún pago hasta que se haga esta autorización por medio de la comisión, para que se pase a sesión de ayuntamiento. El acuerdo en el que se autorizó fue el número 653-2021-2024, en la sesión de ayuntamiento del 20 de abril del 2023. Entonces, todo esto va a quedar como retroactivo para esta persona y también para la persona, aquí ya viene el oficio de la ciudadana Evangelina Martínez Iníguez, quien brindaba el apoyo en Casa de Salud de Mesa del Guitarrero, no podrá seguir brindando sus servicios debido a motivos personales. Tuvo que emigrar del país, quedando como su reemplazo la ciudadana Esmeralda Orozco Velázquez, quien a partir del 1 de agosto del 2023 se integra al equipo de auxiliares de salud pertenecientes al Módulo de Atención Rural en Salud de Tepatitalán, de la Mesa del Guitarrero. Entonces, aquí está el listado, en el acuerdo 653-2021-2024, está el listado y aquí nada más hacer el cambio de los cerditos y de la Mesa del Guitarrero. Así es. Gracias, Presidenta, compañeras, compañeros regidores. El mecanismo por el cual se nombra a esa persona que dices que está reemplazando, ¿quién propone ese reemplazo? Ahí sí que lo propone el enfermero, el enfermero que está a cargo de ellas. A mí me hace llegar su credencial y ya el oficio firmado, que ya son las que ellas son. La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, los que hacen ese tipo de movimiento, a nosotros nada más lo único que tenemos que autorizar es el apoyo. Darles el apoyo. El apoyo económico que se les da. Si están de acuerdo con el punto este, a favor de levantar su mano. Muy bien, gracias. Se aprueba con una idea. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 6, puntos varios. ¿Es cuando? No habiendo puntos varios, ¿alguien tiene algún punto varios? Pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número 7, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las 9.51 de la mañana del día 6 de noviembre de 2023, damos por terminada esta comisión, la edilicia de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. Muchas gracias y buen día. Gracias. Gracias. Gracias.